Todos sabemos que el libro más vendido es la Biblia, de eso no cabe duda. Pero a su vez, ¿por qué es uno de los libros menos leídos? En este video te explicaré todo lo que debes de saber para poder leer la Biblia sin morir en el intento. Sí, sé que muchas veces parece difícil esto porque vamos, son un montón de letras y además son muy chiquitas, más que la cruz para quitar los anuncios. Sí, lo sé, pero no te preocupes porque en este video comprenderás una mejor forma de entender la Biblia y así podrás leerla sin problema alguno, así que comencemos. El primer error que muchos podrían estar cometiendo al leer la Biblia es comenzar desde el principio. Verán, la Biblia no es como tal un libro, es decir, no puedes comenzar a leer y seguirle así como así sin tener la más mínima idea de qué estás leyendo. Bueno, sí puedes, pero se te hará absurdamente complicado. Pero bueno, tal vez te estés preguntando, si la Biblia no es en sí un libro, entonces ¿qué es? ¡Excelente pregunta! ¡Ten, toma una galleta! En sí la Biblia es la recopilación de 73 libros, claro que algunos más extensos que otros. Y esto hablando de una Biblia católica, porque hermanos no católicos deciden quitar algunos libros a las Sagradas Escrituras y todos estos libros se dividen en dos grupos, el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. En sí el Antiguo Testamento habla de todo antes de la aparición de Jesús y el Nuevo Testamento habla de Jesús y su legado. A su vez los libros bíblicos se dividen en diferentes géneros como los históricos, los proféticos, cartas y más. Prefiero las novelas de vaqueros. Pues no, no hay de vaqueros, pero sí hay géneros muy buenos e interesantes y más adelante hablaré de ellos y te daré una guía con la cual podrás leer la Biblia de una forma más fácil y comprensible. Hay que explicar un par de cosas antes, pero créeme que valdrá completamente la pena para el final del video. Pero, ¿cuál es el orden correcto para leer la Biblia? Bueno, cabe aclarar que en sí no hay una forma errónea de leer la Biblia y sí, realmente cuando dije que era un error comenzar desde el inicio, me refería sobre todo porque pues es muy difícil seguirle el hilo de esta manera. Aún así creo que siempre es mejor leerlo de una forma más comprensible porque si no uno se va a hartar y va a dejarlo. Así que al final del video te dejaré un orden en el que me gusta mucho a mí y que te será mucho más fácil entender todo. Pero bueno, los libros de la Biblia así como todos los libros se dividen en capítulos, pero a su vez cada capítulo tiene versículos. Y así es como si te digo Mateo 3 del 3 al 9, significa que debes de ir hacia el capítulo 3 y leer del versículo 3 al versículo 9 del libro de Mateo. O si te digo Isaías 41 10, significa que debes de ir al libro de Isaías al capítulo 41 y al versículo 10. Matemáticas hijo, con eso lo alegarás pero los números no mienten. Y a todo esto, ¿quién escribió la Biblia? Pues miren, los libros bíblicos son en sí inspirados por Dios. Prácticamente él le dio la idea de qué escribir a cada uno de los escritores. Sin embargo, no es como si entraras en un trance y empezaras a escribir sin conciencia alguna como si estuvieras hipnotizado o algo por el estilo. En sí un escritor sagrado es guiado por Dios. Es como cuando tu mente se llena de múltiples ideas y con ello tienes que organizarlas, estructurarlas y redactarlas. Ese proceso depende completamente del autor. Pero aún así tenemos que entender que al ser libros inspirados, por eso es palabra de Dios. No es palabra de Juan o palabra de Isaías. No, es palabra de Dios. Entonces, aunque parezca sospechoso que el apóstol Juan diga en su evangelio que él era el discípulo más amado de Jesús, pues tampoco hay que ponerlo en duda ya que fue la inspiración divina la que lo hizo escribir eso. Y el problema que muchos tienen con la Biblia es que la usan como si fuera una galleta de la fortuna. Es decir, en vez de investigar cada libro, su género y saber el contexto de las cosas, que claro que no, eso es mucho trabajo. Prefieren abrir la Biblia al azar y poner el dedo donde se les hizo mejor y sin siquiera ver. Y vamos, ¿qué me habrá querido decir Dios hoy? ¿Que Judas se quitó la vida? ¿Qué querrá decir eso con mi vida? ¡Pues nada! ¡Ni la Biblia ni Dios funcionan así, rayos! Que ojo, sé que es una idea muy atractiva y romántica, y claro que Dios sí puede llegar a hacer eso para darte un mensaje. Vamos, es Dios, no debemos delimitarlo. Pero hacer eso todo el tiempo es como si quisieras forzar un mensaje, simplemente no es algo que vaya a funcionar en todas las ocasiones, y por eso es mejor entender los géneros bíblicos y saber qué contexto hay en cada momento. Cuando te recomiendan leer la Biblia, no solo es para algo ocasional, sino para algo recurrente. Tan recomendable como suscribirte a este canal y darle click en la campanita. He conocido gente que le ha cambiado la vida, así que hazlo, ¿qué esperas? También es necesario entender que la Biblia puede tener dos sentidos, el literal y el espiritual. Para entender el sentido literal, o sea lo que está tal cual ahí escrito, necesitas entender quién lo escribió, y cuándo y por qué lo escribió. Por eso no debes de tomarte tan literalmente la Biblia, hay muchas variables que cambian de un libro a otro, por eso hay muchas citas que se ven muy machistas y pues no. Dios no es machista, solo es la cultura que existía en el tiempo específico que fue escrita esta cita bíblica. Pero para eso tenemos el sentido espiritual de la Biblia, los cuales tienen que ver más con la salvación y con mensajes que ayudan a nuestra alma. Por todo esto es muy importante no solo leer la Biblia, sino también estudiarla. Y es importante aclarar que la iglesia es la única que tiene la autoridad de interpretar la Biblia. Sí, puedes tener tú tus reflexiones personales de la Biblia y ahí entra el discernimiento, y ya es un tema punto y aparte. Pero interpretaciones más universales por así decirlo, solo la iglesia católica tiene la autoridad para hacer eso. Ahora sí vamos a esta parte del video que todos han estado esperando, los géneros bíblicos y la forma más fácil de comenzar a leer la Biblia. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento inicia con cinco libros llamados el Pentateuco, los cuales básicamente dicen la creación, la historia de Noé, de Abraham, José el Soñador y de Moisés, y toda esa liberación de los hebreos y su llegada a la tierra prometida. Vamos, básicamente la mayoría de las historias bíblicas populares antes de la llegada de Jesús están en estos primeros cinco libros. Y quiero que sí entiendan que en sí la Biblia es la historia de la relación entre el ser humano y Dios. No tiene como objetivo en ningún momento ser una especie de libro histórico ni nada por el estilo. La historia de Adán y Eva no contradice la evolución ni nada por el estilo, solo aborda el enfoque teológico de estas verdades. También en el Antiguo Testamento hay libros apienciales o de sabiduría, los cuales son colecciones de reflexiones y consejos que exploran la sabiduría humana y la relación con lo divino. Vaya, está repleto de consejos pues. Y están los libros proféticos que son registros de mensajes inspirados que proclaman advertencias, consuelo y la voluntad divina para la humanidad a lo largo de la historia. Fíjense como el Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento que también está aquí, pero de este libro te hablaré un poco más adelante. Y están los libros históricos que son más parecidos a tus libros de la clase de historia. A pesar de ser históricos, no olvidemos que lo importante es entender la historia de la relación de Dios con el hombre, no datos históricos ni fechas exactas. Pero son la continuación del Pentateuco y cuentan todo lo que pasó desde la muerte de Moisés hasta poco antes de la llegada de Jesús. Y ojo, que Hechos de los Apóstoles también termina siendo un libro histórico, pero es un libro que está en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos a los cuatro evangelios que básicamente cuentan con toda la vida, muerte y resurrección de Jesús y cada autor se enfoca en aspectos diferentes. Y por último en el Nuevo Testamento tenemos cartas que escribían diferentes apóstoles a algunos pueblos y comunidades. Sí, como se darán cuenta, a Pablo le encantaba escribir. Estos libros te pueden dar contexto de las realidades de las primeras comunidades, así como muchos consejos que daban estos apóstoles. Y ya teniendo claro cuáles son los géneros bíblicos, vamos ahora sí a ver lo que es un orden para poder leer la Biblia más fácilmente. Empecemos, claro que sí, con los evangelios, para aprender de la vida de Jesús. Mi recomendación sería empezar por Marcos, que fue el primero y es el más corto. Luego podrías leer Mateo, el cual se basa en el de Marcos, por lo tanto sería como un Snyder Cut del evangelio de Marcos. Luego lee el de Lucas y finaliza con el de Juan, siendo consciente de que Juan escribió un evangelio muy diferente y que no está en orden cronológico. Básicamente es como si lo hubiera escrito Christopher Nolan. Ya sé, ya sé, esto está tan revuelto como un plato de frutilupis. Después de los evangelios te recomiendo leer Hechos de los Apóstoles para que conozcas más de lo que hicieron cada uno de los apóstoles después de lo que fue la ascensión de Jesús. Es decir, Pentecostés, la introducción de San Pablo, ya saben, al que le encantaba escribir cartas y entendiendo todo esto puedes leer el Pentateuco, el Génesis y el Éxodo para comprender la historia de la mayoría de los personajes bíblicos. Incluso si te encanta la historia de Moisés, aquí podrías terminar con todos los libros del Pentateuco. Y llegando a este punto tenemos el momento de la libertad. Ya puedes comenzar a leer de una mejor manera cada uno de los libros bíblicos también tomando en cuenta cada uno de los géneros y sabiendo de qué trata cada uno. Sin embargo, dejaré unas cuantas recomendaciones extras. Sí te diría que los libros históricos mejor te vayas en orden para comprenderlos mejor. Quiero aclarar que, aunque Salmos y Cantar de los Cantares son libros sapienciales y Lamentaciones sea un libro profético, estos libros realmente, en vez de sus propios géneros literarios, parecen más una recopilación de cantos y poemas. También te recomiendo que leas el prólogo que viene en cada uno de los libros. Eso te dará contexto de qué estás a punto de leer. Y finalmente, ten cuidado con los libros proféticos. Estos más que solo leerlos, sí es recomendable estudiarlos. Aunque siempre puedes leer los apartados de la Biblia que dicen cosas extra. Y sobre los libros proféticos, sé que el apocalipsis puede causar intriga y miedo, pero que esto no sea así. Es un libro con muchos significados muy interesantes que no hablan en sí del fin del mundo. Y que si te interesa saber, hay dos videos enteros que ya hice explicándolo de forma muy clara, y que puedes verlos dando clic en la pantalla. No olvides suscribirte y compartir. Y no olvides que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.